y pues como podemos ver amiguitos y amiguitas y familia youtube miren aquí ya terminé terminé mi casa miren este color a mí me fascinó para instalación de mi piso de mi casa y por fin terminé cuatro días seguidos por fin terminaron mis trabajadores de poner la loseta y ahí están mis perritas comiendo jack y chocolate miren y este ya están estrenando piso nuevo ellas mis perritas y aquí les muestro el piso miren como me lo dejaron quedó espectacularmente bien a mí me gustó me fascinó cómo me quedó me gustó muchísimo la verdad miren me encantó me encantó el color me gustó mucho como me la dejaron de instalada si se la rifaron de hecho les di un poco más de dinero por decir un poquito más de dinero porque la verdad si mire que me hicieron un buen trabajo y la verdad los muchachos que hicieron el trabajo se lo merecen por eso yo bueno mis amigos pues seguiré mostrándoles lo que es el piso como quedó y me demuestro a mi perrita ya aquí comiendo miren está comiendo porque tiene mucha hambre oigan como turnan los dientes miren ah carajo Tienes razón. Aquí les muestro, miren las escaleras. Aquí les muestro. Aquí les muestro, miren las escaleras. Aquí les muestro, miren las escaleras. Aquí les muestro. 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 Ahí está mi maestro. Aquí está mi lavadora. Ahora también acabé de lavar. Acabé de lavar hace un rato. también porque no tenía ropa limpia y pues también ahí la tengo lista también para lavar, todavía no está bien instalada la voy a poner en el cuarto de servicio donde tengo todas las demás cosas, ahí la voy a poner adentro nada más que todavía no todavía no la instalo bien ahí nomás la puse para mientras lavar y ahí está el portagarrafones ahí donde tengo esa toalla como verde ahí es el portagarrafones para poner los dos garrafones de agua y pues como podrán ver aquí tengo mis escobas y todo lo demás que mis cosas, mis pesas también ahí están y pues aquí es donde tengo mi ropa miren aquí es donde tengo mi ropa miren miren, miren, miren y pues este es el patio de enfrente de mi casa está un poquito grandecito, mide como uno como unos 5 metros de largo y como 3 de ancho es lo que mide este paticito tiene portón grande bardas grandes también las bardas miden como algunos 2 metros y medio vamos a suponerle 2 metros y medio y pues esas son mis ventanas de mi casa esas que se ven ahí con cortinas blancas todo lo que se ve impermeabilizado por fuera a color lindo yo lo impermeabilice y la impermeabilice hasta arriba y la el como se llama la azotea también la impermeabilice y pues ahí está me sobró esta loseta miren esta cerámica ahí me sobraron como 42 cuadros de loseta gracias a Dios verdad todavía me sobró pero esta cerámica yo la quiero poner yo la quiero poner adentro les voy a mostrar donde quiero poner esta cerámica y aquí tengo mi mi gas también mi tanque de gas miren para que si lo quiero llenar a la mitad o a lo que yo necesite de gas le puedo echar lo que yo quiera 100 pesos 200 300 pesos 500 pesos lo que yo lo que yo guste ahora si como a la mitad se llena como que será algunos algunos 400 pesos a lo mejor para llenarlo bien hasta arriba voy a tener que ponerle como unos 800 pesos si me sale un poquito caro pero pues me duraría mucho tiempo el gas y acá es donde les digo que quiero poner la loseta miren la cerámica no sé como le digan en su país aquí le decimos loseta y también cerámica y como podemos ver ahí allí es la cocina para acá de esa rayita de la rayita donde el enchufe la conexión del enchufe para acá con lo color de rosita es todo eso es la cocina entonces entonces pues ahí lo quiero poner esa loseta que me sobró lo quiero poner aquí en esta pared lo que es todo el lado del zinc así todo ese lugar todo eso y en este lado también lo que es donde está la ventana donde está la puerta o en la orilla de la puerta de vidrio que tengo aquí el cuarto de servicio por ser ahí más o menos de por ahí para acá quiero poner todavía la loseta que me sobró y espero y poderla poner muy pronto para que se mire mucho mejor la casa entonces sería todo mis amiguitos pues que tengan una feliz tarde un feliz día o pues buenas noches no sé qué hora sea en su país aquí en Tijuana pues es de tarde apenas es de tarde aquí pues muchas gracias por estar ahí viendo mis videos muchas gracias se los agradezco de todo corazón muchísimas gracias y pues yo creo que aquí voy a terminar mi video muchas gracias también les quería comentar que voy a pintar de color amarillo esta casa esta mi casa la voy a pintar de color amarillo porque el color verde como está no me gusta no hace no le combina el color café de la loseta entonces yo voy a pintar la casa de color amarillo pero ahorita no la voy a pintar más adelante voy a dar una buena pintada y va a quedar mucho mejor gracias a Dios verdad y pues yo nomás les quería mostrar lo que es mi instalación de mi cerámica verdad espero les haya gustado el video y si les gustó mi video pues no olviden dejarme su like y no olviden los que no están suscritos suscribirse y los invito a ver mi canal y si les gusta mi contenido los invito a que se suscriban los que no se han suscrito y activen la campanita y déjenme su comentario también para saber que me lee que me ven y pues muchas gracias gracias por su apoyo amigos y amiguitas las quiero mucho y nos vemos en mi próximo video hasta luego hasta la próxima Dios los bendiga bye y ¡Gracias!